La preparación arrancó hace ya cinco años, cuando nosotros estábamos en primero y bueno, después cuando estábamos en segundo año sumó a Esteban al grupo, que es un año más chico y fuimos preparándonos día a día, consiguiendo cada día más libros, pudiendo estudiar cada vez más, juntándonos muchas horas extra después de clase, salíamos una y veinte y nos quedábamos ya va a ser hasta las cuatro o cinco, un año me acuerdo que el tema era angiosperma creo que era y nos pusimos a caminar, íbamos a las plazas, nos quedábamos, empezábamos a analizar lo que había fue verdaderamente increíble, la biología es algo que nos apasiona, pero principalmente poder hacerlo en grupo bueno, también gracias a nuestra profesora, que es parte del equipo, que estuvo con nosotros todo el tiempo verdaderamente nos acompañó a cada momento, y bueno, trabajar nosotros tres, comparar las ideas nunca solos, siempre los tres juntos, y bueno, eso fue de las cosas más importantes del certamen así como, bueno, todo el apoyo extra que tuvimos, de parte de tanto, o sea, de nuestros padres de nuestros compañeros muchas veces, y de las personas que conocimos acá ¿Qué significa la medalla de oro para vos? Sinceramente no sé, yo creo que uno cuando viene a estas competencias, no viene tanto con la idea de superar a otros, sino de superarse a sí mismo, lo máximo posible Durante estos años nos fue difícil, les estuvimos dedicando mucho, mi biología me apasiona y este año quería darlo todo porque es mi último año, ya después de esto me quedé en la facultad y era difícil decirle, chavo, una cosa más Entonces, dimos lo mejor nosotros y creo que la medalla de oro significa que nos pudimos superar tanto como podíamos, que verdaderamente lo vimos todos Siempre venir a Río Cuarto, ya la cuarta vez que venimos siempre es lindo, siempre es bueno Es una época del año que esperamos y disfrutamos mucho Más allá de lo de contenido, de lo educativo, venir, compartir con otros chicos compartir con amigos, es lo que realmente más se rescata de las Olimpiadas Después el resultado va y viene, aprendes más, siempre aprendes pero compartir con gente que está en tu misma onda, que está en algo parecido es muy bueno y es muy gratificante y te llena Es lo más lindo de las Olimpiadas ¿Qué te pareció la organización, la exigencia de los exámenes? Los exámenes como todos los años son complicados Quizás algún año tenés suerte y es un tema que estudiaste y otros tenés mala suerte y algo que no estudiaste o que te olvidaste Son cosas que pasan Pero más allá de eso, la organización es impecable La Olimpiada, desde el hotel hasta el colectivo que nos trae los exámenes, la comida, todo es impecable La verdad que más que agradecido al Comité Organizador a la Universidad de Río Cuarto a la Facultad de Ciencias Exactas porque todo salió perfecto ¿Y la medalla de oro qué significa? Significa darle una conclusión a un ciclo que puede ser mi secundaria, mi paso por las Olimpiadas un broche de oro, literalmente y creo que es el resultado de trabajo, de sacrificio, de delegar cosas por quedarte en la escuela horas extra de estudiar pero todo eso te das cuenta que valió no por la medalla, sino por esto, por estar acá, por estar con amigos y que es muy gratificante te hace muy feliz en el sentido de que lográs lo que te propusiste Realmente todavía no me lo creo además ya hace cuatro años que venimos participando es toda una experiencia que lo paso con la profesora y mis compañeros y bueno, también estoy muy feliz de poder haber participado ahora de la clasificación para ir al internacional y bueno, eso Es tu gran sueño participar en esta Olimpiada Internacional sobre todo porque se hace en Japón Sí, 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 soy un, podría decirse, un fanático de Japón y cuando me enteré que la Olimpiada se hacía en ese lugar me entusiasmé demasiado y fue una de las motivaciones para seguir participando en la Olimpiada ¡Gracias! ¡Gracias!